Tú tienes el cover, caballos, el Tiger, esto es pavos, zapatos, tres de corazones, los tridimensionales, este es un producto de otra dimensión, salsa pero con choque, sopa, sopa, chao, aquí tengo un producto, a los 3D, a los 3D, a los 3D, a los 3D, ¿qué está sonando? A los 3D, 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 yo me lo bailo, a los 3D, a los 3D, a los 3D, a los 3D. Tú viste un lampan, te pego pam, 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 yo canto, yo te te canto, y a los envidiosos llego pao, 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 y yo estoy bien pegao. No escuchaste? No gozaste? Coges? Ahora este. Mentele. 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 Suave. Suave muy suave. Suave muy suave. Partilo, partilo. Partilo, 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 partilo Tú me uniste? Ah, lo partiste, ah, coge, ah, a los trece. Ah, viste, ah, lo partiste, ah, coge, ah, a los trece. ¿Y qué es lo que tiene este ritmo? Salsa para los colchotes. ¿Qué tiene si te trae este tema? Frente en corazones. Sabes que yo no bailo ni en la esquina, yo tengo el trote. Para que no bailes, para que no gocen. Así que no se equivoques. Aquí tengo un producto. A los trece, a los trece, a los trece. ¿Qué está sonando? A los trece, a los trece, a los trece. ¿Y esto está? A los trece, a los trece, a los trece. A los trece, a los trece, a los trece. Oye, hija, vos lo sabés. Dame, dame de eso, pero móvete mi cuerpo. Yo sé que esta música te quita el estrés. Te quita, te quita, te quita el estrés. Baila dentro, ya estoy muy contento. Baila. ¿Qué pasó? Un, dos, tres, se va por hoy los negros pegó. Estas son productos bajos de otra dimensión. Tú otra, dime, tú otra, dime. A los trece. Y qué es lo que tienes que dibujar. Salsa, pero con choque. ¿Qué tienes que te trae? Te me manda entre corazones. Sabes que yo no bailo ni en la esquina, yo tengo el trote. Para mí no bailes, para mí no gocen. Así que no se equivoques. Internacional. Y si lo juro, vamos a crecer. Ya que sabes cómo es. La tercera dimensión. Esta es tu diversión. Tú no tienes situación. Esta es tu diversión. Y yo me meto bien. No te lo crees. Si tú no te lo crees. Ya lo crees. Nacionales. Internacionales. Bidimensionales. Somos los locales. Pa' representales. Tenemos la clave. Estamos caros, negro. Harry. Poco, poco. Dulio. Poco. Chao. Poco, poco. Yo sí. Metele, 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 metele. Suave, suave, muy suave. Suave, suave, muy suave. Partilo, 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 partilo. Partilo, 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 partilo. Partilo. ¿Viste? Ah. ¿Lo partiste? Ah. ¿Lo es? Ah. Adotente. Yo, yo, yo. Sería una rima mucha. Ah. Estos son los partidos. Los persianos a los estés. Otro planeta. Terceras dimensión. Teres de corazones. Jao Music. Jao Music. Cali, Colombia. Nosotros somos la capital de la salsa. Mi personal. Sí. Si. 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 Mi. 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 aplausos para ustedes